Hoy nos acompaña en nuestra entrevista el señor Teorico Skaz, quien es el presidente de Renault Argentina. Usted hace aproximadamente 7 meses que está en la Argentina como a cargo de la marca francesa. ¿Qué es lo que más le llamó la atención del mercado automotriz argentino? Bueno, la verdad es que Argentina es un mercado muy dinámico. Para el grupo Renault es el quinto país a nivel de las ventas. Así que para nosotros es un país que cuenta mucho. Lo que me sorprendió más es el gusto y el atractivo que tienen los argentinos para los autos, que realmente tienen una importancia muy alta en la vida de los argentinos. ¿Y cuál es el balance que usted hace de estos 7 meses, incluso mirando este mercado, sobre el comportamiento del mercado automotriz? Bueno, es un mercado donde hay mucha competencia porque hay grandes marcas que están en este mercado. Hay unos argumentos que cuentan mucho. Por supuesto, el precio de los autos, pero también la fuerza de la marca, la importancia de la red de concesionarios, de los talleres y de la postventa. Y también me parece muy importante que podamos introducir en este mercado nuevos productos, porque los argentinos están totalmente al tanto de lo que pasa en el mundo, por supuesto, de todos los nuevos proyectos que llegan. Y cuenta mucho el diseño y, bueno, son cosas que trabajamos a nivel de nuestra marca. Sin embargo, el mercado, los autos que ocupan los primeros lugares de venta, son autos que en general suelen tener un bajo costo, un bajo perfil. O sea, pareciera como que el mercado argentino elige básicamente por precio. Sí, la verdad es que el precio es algo muy importante. Por ejemplo, al fin del año pasado lanzamos este Clio Mio, esta nueva versión o nuevo modelo, que posicionamos a un precio muy atractivo. Y la verdad es que es un argumento que cuenta mucho. Pero no es el único argumento, porque creo que el cliente argentino cuida mucho del nivel de equipamiento que hay en el auto, la performance también del auto. Hay cosas que tienen cada día más importancia, como por ejemplo la seguridad, cosas de este tipo. También cuida mucho el cliente argentino de costo de mantenimiento, cosas de este tipo. Entonces es un conjunto de argumentos que tenemos que presentar a los clientes. El tema del mantenimiento es un factor clave para el mantenimiento de la fidelidad de la marca, digamos. Sobre todo, que en general, esto es muy pocas marcas se salvan. Es el mayor queja de los clientes. Los usuarios tienen que ver con el servicio de post-venta, por ejemplo. Entonces, ¿de qué manera trabaja Renault con este tema? Bueno, para nosotros es un punto clave porque realmente es una manera de quedarnos con los clientes que después de un año, dos años o tres años vuelvan y compren otro Renault. Así que lo que hicimos, por ejemplo, hoy toda nuestra gama tiene tres años de garantía. Así que los clientes van a venir a los talleres de Renault para hacer el mantenimiento durante por lo menos tres años. También pusimos en marcha una red de lo que se llama Renault Minuto, donde puedes hacer tu mantenimiento sin tomar una cita de una manera muy rápida. Y esto también es algo muy original que tenemos nosotros y que nos ayuda finalmente a tener una buena satisfacción de los clientes a nivel de post-venta. Tenemos un nivel de satisfacción de como 90% a nivel de post-venta en nuestra marca. Así que para nosotros es algo muy importante. Pero además de, digamos, ¿cuál es la mayor observación que hacen los clientes respecto del servicio? Bueno, el cliente lo que puede decir, por supuesto, que hacer un mantenimiento en un concesionario oficial de Renault va a costar más que si se hace en un taller de la calle, yo diría. Pero primero hay garantía de calidad del mantenimiento o de la reparación. Y segundo tema, la garantía se queda asegurada si el mantenimiento se hace en un taller oficial de la marca Renault. Entonces, para nosotros son dos argumentos muy fuertes. Y por eso lo que vemos desde que pusimos en marcha esta garantía de tres años es que los clientes durante los tres primeros años se quedan con la red oficial Renault. Y para nosotros es muy importante. Durante el lanzamiento de MediaNav, que fue hace pocas semanas, usted habló de democratización de la tecnología, del acceso a la tecnología. De esa manera, la empresa brinda en sus vehículos un servicio de navegación, de Bluetooth, de telefonía, a un costo realmente muy accesible. ¿Es posible democratizar también el servicio de post-venta de alguna manera? Creo que sí. Esto lo que queremos hacer es quedarnos con los clientes durante toda su vida con Renault. Y no solamente durante los tres primeros años. Luego, por ejemplo, mi experiencia como europeo, mi padre tiene un Renault y él no consideraría nunca jamás ir a otra marca. No, no solamente ir a otra marca, sino también hacer su mantenimiento. Tiene un auto de siete años, pero siempre va al concesionario oficial porque está acostumbrado y demás. Entonces, esto creo que no es solamente un tema de precio, sino que también es un tema de relación entre el concesionario y el cliente, de satisfacción del cliente que va a volver a su concesionario para hacer el mantenimiento. Para mí es muy importante que ir a su concesionario para hacer el mantenimiento forme totalmente parte de la vida normal de un cliente de Renault. Y es lo que intentamos hacer con precios atractivos. Tenemos dentro de las marcas los precios de mantenimiento más atractivos del mercado en Argentina. Es el Renault que cuesta menos el mantenimiento anual que tenemos para nuestros autos. ¿Los concesionarios acompañan esta política de Renault en el servicio de postventa? Sí, cada día más. La verdad es que históricamente en Argentina siempre se concentraron los concesionarios sobre ventas de vehículos nuevos, porque fue la actividad mayor, por supuesto. Pero esto lo vemos que está cambiando. Aún no estamos a un nivel, por ejemplo, en Europa, un concesionario vive de la postventa. Esto es cierto, no vive de ventas de vehículos nuevos, porque es una actividad donde gana muy poca plata, y toda la plata se hace de postventa. Hace pocas semanas, Renault incorporó, hablando de seguridad, incorporó Airbag en sus versiones de Sandero y Logan. Sí. ¿En qué momento va a llegar ese equipamiento de seguridad para el Clio? A fin del año. A fin del año nosotros vamos, por supuesto, a cumplir con la ley de seguridad. Así que a fin del año tendremos en Clio, Airbag y ABS. Renault tiene una gama bastante amplia de modelos. ¿Qué le está faltando para ser más amplia, para incrementarla? ¿Qué modelo está faltando? Bueno, nosotros tenemos una cobertura del mercado bastante amplia, donde no estamos en este momento, es en el segmento de las pick-up, donde no tenemos un proyecto. Pero nunca el futuro está fijo, así que sin revelar nada, lo que puedo decir es que nosotros queremos tener una cobertura de 100% del mercado. Así que en un futuro próximo, espero que tengamos esta cobertura y concretamente que podamos brindar al mercado este tipo de vehículo. Coscas, le dejo una pregunta para el próximo bloque. ¿Qué novedades va a traer Renault para lo que resta de este año? Ya seguimos con más Auto Scanner.